¡Gracias! A la vida, a la vida, a la vida, a la vida, a la vida Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida ¡Gracias! Amor, tambor, tambor de mi madre tierra Amor, tambor, tambor que ya no tambor Amor, tambor, amor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida La, 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 la 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 La, 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 la Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, míre hacia arriba Disfruta las cosas buenas ¡Como está la energía! Oye, abre tus ojos Míre hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos Míre hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida ¡Como está la energía! ¡Venga, que se vea un cuerpo en mi vida! ¡Como está la energía! La, 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 la ¡Gracias!